¿Cómo identificar el cuero curtido al vegetal de otros? Si te das cuenta, este tipo de piel que es vegetal, curtición vegetal, suena, pega un chirrito así y después con la curtición al cromo, que es esta, que es muy blandita, no suena. Es como si fuera una vez la prueba, ¿vale? Cuando quema el canto o el borde de una piel, ¿vale? Queda sobre un papel y se queda así como un tono verdoso, azulado, esto es curtición al cromo y cuando coge una piel con curtición del mismo color, con curtición vegetal, lo quema. Pero no, no deja la marca que ha dejado el cromo.